¡Fácil, sencillo y para toda la familia! ¡Hola familia! Bienvenidos un día más a LicoPirata. Últimamente nos han llegado muchas cartas de piratas que están preocupadas porque su garfio es triste y aburrido. Muy bien, eso lo podéis mencionar hoy dando unos cuantos chiquillos para adolear vuestro garfio y hacer que sea la caña de España, la idea de todos los piratas y la pera limonera. ¡Vamos a verlo! La garfio pala. Para todas esas orillas muertas que tenemos todos los piratas entre saqueo y saqueo. El garfio limpiador. Para esos momentos de intimidad que todo pirata necesita. El garfio rodillo. Para que ya no te tengas que preocupar nunca más cuando te araña en el barco en el puerto. El garfio móvil. Ahora ya podrás contarle a tu mamá cómo te ayuda el abordaje. El garfio. El garfio taza. Para llevarte el grog a todas partes. ¡Mmm! ¡Que bueno! Bueno Pilatas, pues cierto, cierto ha sido todo con el programa de hoy. ¡Apum! ¡Adiós!